No, no, me ha gustado mucho estos últimos minutos, los minutos finales del partido de lo que ha hecho Chile, que ha administrado, ha controlado más a Nigeria, Nigeria ya no puede sumar tantos hombres en ofensiva, me parece que ha estado más protagónico dentro del partido, gracias al trabajo principalmente de Isla, que ha hecho un partidazo. Y ahí está Medel, que no puede progresar, lo ayuda Hans Martínez, va saliendo Chile, Hans Martínez, el tiro libre para los chilenos, cuatro minutos y algo más para el final. Se demora la remuneración del partido. A esta altura ninguno de los dos equipos va a estar muy propenso a asumir riesgos, quedan cinco, la opción de la larga ya se avisora, asumir riesgos y que te convierta en un gol ahora es fatal. Grondona con Vidangosi. No sé para quién le pegó Vidangosi si no puede más. Está muy acalambrado Vidangosi. Le pegó con la pata tiesa. Exactamente. Es verdad. Ahí toca bala. Viene Obuelo. Obuelo con bala. Viene con espacio el equipo nigeriano. Bala contra Hans Martínez. Bala atrás con Obuelo. La ve pasar. Y Quelle. Ahí está Tosele. Para Vidangosi esa pelota. Vamos. Matías, un último esfuerzo, por favor. Ahí va Vidangosi. Vidangosi y el esfuerzo. Siempre Vidangosi. Le queda tabaco para hacer una jugada. Grondona. Aguanta Grondona. Se quiere juntar con Matías. Y va llegando Currimilla. Y allá en el rinconcito está Vidangosi queriendo fabricar un tiro de esquina. Solamente saque de costado. Bueno, último esfuerzo de Vidangosi porque logró mantener el balón sobre ese sector lejos del arco de Chile. Currimilla se demora. No falta nada. Dos minutos y algo más. Ahí está Isla. La toca con Grondona. Otra para Isla. Salvó a Cabuelle. Pelota que queda picando pero todo lo termina. Webb con el pito. Tiro libre para los africanos. El juego de los africanos con la Tifú por la derecha. La marca de Carmona. Busca reiteradamente el pelotazo para Ikeye. Ikeye contra Tosele que es seguro de arriba. Me parece que estamos en presencia del mejor portero del campeonato. Y no es una opinión tan subjetiva porque hay cifras que lo respalden. Gary Medel es el león de la mitad. Ya les cuento. Ahí va Isla. Ahí va Isla. No se pudo juntar con Grondona porque le ganó a Ambrose. Suárez arrasa con todo. Y la pelota se pierde en saque de costado. Viene el cambio de los africanos. Va a entrar el número 9. Osoquo. Osoquo por Ikeye. Se va Ikeye. Y entra Osoquo. Juegan el Enugu Rangers de Nigeria. Delantero de un metro... Reto en un volante de un metro ochenta. Es un jugador que se engancha un poquito más a diferencia de Ideye. Ideye por Osoquo. Ikeye por Osoquo. El equipo de Nigeria. Intenta salir Gary Medel. Le hicieron falta. La botó lejos. El árbitro no marcó nada. Ahí va Isla a pelearla. En la mitad de la cancha también la quería pelear. Grondona pero no pudo. La carga es peligrosa con... Azabueke. Azabueke por abajo. Viene Olufemi. Olufemi. Se nos va el tiempo de reglamento. En cualquier momento vamos a ver el agregado que deben ser unos tres, cuatro minutos. Grondona aguantando. Grondona contra la raya. Con Currimilla. Ahí va Grondona y Currimilla. La pide Gary Medel. Ahí está Gary Medel. Vidangosi. Vidangosi con Medel. Otra para Vidangosi. Se manda Vidangosi. Grondona no pudo conectarse con Gary Medel. Chile queda expuesto al contragolpe. Defienden seis chilenos. Atacan siete del cuadro africano. Qué buena la carga africana. Se marcó falta. Fracción de Sepúlveda quien tiene tarjeta amarilla. Y hay cuatro minutos de tiempo agregado. Y le van a mostrar la roja al chileno. No, es a Carmona. Ah, Carmona, perdona, sí. Menos mal. Pensé que era Sepúlveda. Gracias, Fernando. Cuatro minutos de tiempo agregado. Allí va Sepúlveda. Que me parece también estaba cometiendo infracción. Sí. Pero... Normal que es Carmona el último. La falta se la cobran a Carmona. Exactamente. Tiro libre. Quedan cuatro. Y esta pelota me duele por arriba. Me duele con... Con Echigile. Salvaron muy bien en defensa. Ahí con Hans Martínez a la cabeza. De nuevo Echigile. Defiende Isla. Va la pelota para la Tifú. La Tifú sigue. La Tifú la juega por abajo. Estaba adelantado Echigile. Estaba adelantado Echigile. Todo anulado. Correctísimo el juez. Me ha parecido un arbitraje fantástico el de Webb. Sin errores. Muy bien asistido por sus jueces de línea. Vea. Un metro adelantado Echigile. Echigile intenta jugar por acá con Isla. Qué buena pelota jugó Isla. Progresan los chilenos por este sector. Medel pierde. Está absolutamente agotado. La zurda de Acahuese pudo haber complicado un poco al portero Tocelio. La rondo por allá. La cámara se queda en Acahuese. La rondo con Grondona. Grondona quiere progresar con Grondona. No puede porque gana el número 4, Olufemi. Olufemi se manda. Le ganó a Sepúlveda. Siempre Olufemi. Lo agarra Suárez y lo baja. La segunda pelota es de los... De bala. Bala. Ahí defiende como una fiera a la rondo. Qué bien la rondo. La rondo para Chile. Voy a decir lo mismo que dije en el partido anterior. No me cabe en la cabeza que este chico no haya tenido más minutos en Primera División con la U. La salida a través de Currimilla. Va picando Grondona. Chile va buscando por el sector derecho. Viene en Vidangosi. Hay tres chilenos atacando. La pelota queda ahí con Currimilla como protagonista. Viene a ayudar Isla. Más atrás está el mediocampo chileno con Medel. Medel se apoya. La pelota es robada por Acahuese. No la pudo agarrar Suárez. Nada, dice. No hay falta de Carmona. Hay salida de Martínez. Por la izquierda la pierde Isla. Es cansancio. Ese hoyo en el zapato es de cansancio. Esos agotamientos, sí. Un minuto para que termine el agregado. Y la pelea Chile. Y salva Zodic. Y ahí está Gary Medel. Gary Medel con todo. Vidangosi no puede. Pierde frente a Olufemi. Por allá está jugando Adams. Perdón, Pedro. Generalmente se dice cuánto han corrido Medel e Isla. Como si correr fuera un valor en sí en el fútbol. Yo prefiero decir qué bien han corrido Medel e Isla. Desplazándose correctamente dentro de la cancha. Se viene la Tifú. Abierto Socobo. Ahí está Bala. Tiene 20 metros disponibles. Bala. Se acabó esto, ¿ah? Creo que sí. Quedan 25 segundos para que termine el agregado. Y Toseli la va a buscar con calma. Yo creo que todos estamos pensando en un respiro para seguir sufriendo. Hay 40 mil personas. Una bandera chilena gigantesca en un rincón del estadio. Y yo creo que aquí a nadie le quedan uñas. A nadie. Es verdad. Es cierto. Aquí es demasiada la tensión que se respira que se siente. Lo voy a decir cuando termine el partido. La cifra que quiero entregar de Toseli. Jugó Toseli. Webb se para en la mitad de la cancha. Pero por allá la va agarrando vuelo. La marca de Isla. Y Webb dice. Vamos al tiempo.